Hola, bienvenidos. Yo soy Maridy González y hoy os traigo un tutorial en colaboración con CoraProject. En este vídeo de hoy vamos a hacer un álbum con encuadernación con ecopiel. La ecopiel es un material nuevo que ha traído CoraProject y es ideal para forrar álbumes de fotos, cuadernos, cartonaje y mucho más. Además de ser muy suave tiene una gran resistencia, así que con este material vamos a forrar este bonito álbum. Y ahora os voy a hablar un poquito del álbum. Este álbum se llama 12 meses y tiene una hoja para cada uno de los meses del bebé del primer año. Para hacerlo he utilizado la nueva colección Sweetie Baby, además de las maderitas y la hoja de tarjetas también de la misma colección. Es muy bonito y muy fácil de hacer, así que si quieres ver el paso a paso, quédate a ver el vídeo. Para empezar vamos a hacer una espina y para ello vamos a cortar 6 trozos de cartulina de 16 cm x 10, otro de 16 cm x 9, otro de 16 cm x 8, otro de 16 cm x 7, otro de 16 cm x 6 y otro de 16 cm x 5. Ahora lo vamos a plegar a 2 cm por un lado y a 2 cm por otro. Vamos a borrar los numeritos y plegamos a 2 cm por cada uno de los lados. vamos a hacer esto en cada uno de los 6 trozos de cartulina que hemos cortado. ahora con la plegadera vamos a ir marcando los pliegues para ir formando cada una de las partes para hacer las espinas. ya tengo plegadas todos los trocitos y ahora vamos a pegarlos unos con otros para que os quede una espina más o menos así. Vamos a pegarlos con Taki y vamos pegándolo de la manera que estáis viendo en la imagen, desde el más pequeño hasta el más grande. ¡Gracias! 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 Y al final la espina os debe quedar más o menos como ésta. Cuando tengáis todas las cartulinas pegadas las vamos a dejar secar. Para forrar las tapas vamos a utilizar la eco piel en color azul caribe, tiene una textura súper suave, me encanta. Y vamos a utilizar cartón contra colado de 2 milímetros en una medida de 16 y medio por 17 centímetros, las dos tapas y el lomo 16 y medio por 6 centímetros. Lo colocamos más o menos dónde va a ir y vamos a pegarlo con cola de encuadernar. Extendemos la cola de encuadernar como solemos hacer, una encuadernación normal con una brocha y luego ponemos el cartón contra colado sobre la eco piel. Ya os digo, como la encuadernación normal la solemos hacer normalmente pues se hace con este tipo de material. Corto las esquinas como en una encuadernación normal y ponemos pegamento para que se queden sujetas y ponemos una pinza para para que no se suelte. La verdad es que es muy fácil de encuadernar, ya os digo, no tenéis que dejar mucho rato la pinza sujetando un ratito simplemente y se queda perfectamente sujeta. ¡Gracias! 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 Con cola de encuadernar vamos a pegar en el centro un papel que mide 11 centímetros por 6,5 y ajustamos muy bien el papel con la plegadera y lo pegamos con cola de encuadernar o con taque. Para decorar el interior de las tapas he utilizado dos papeles que miden 17 centímetros por 16,5 los voy a pegar con cinta de doble cara. Para las páginas he recortado 12 cartulinas de 16 centímetros y he redoneado dos de las esquinas. Ahora voy a ir pegando cada página a una de las pestañas de la espina. Son 12 páginas en total como los 12 primeros meses del año del bebé. Las vamos pegando como estáis viendo en la imagen. Cada pestaña que hemos hecho en la espina va a llevar una página. Ahora vamos a pegar la espina con las páginas al centro del alto. Para ello vamos a utilizar también taque. Una vez colocado en su sitio le voy a poner unas pinzas y lo voy a dejar secar durante unas horas hasta que esté completamente seco y ya podamos mover. Mientras tanto voy a recortar algunos de los recortables de la colección Sweetie Baby. También voy a utilizar para decorar este proyecto la hoja de tarjetas de la colección Sweetie Baby. Otro de los elementos de decoración que voy a utilizar para este proyecto son estas maderitas o chipboards que tienen unos girasoles con los números del 1 al 12 que representan los 12 primeros meses de la vida del bebé. Para pintarlo vamos a utilizar pasta de textura de American Deco Art en color dorado. Con una pequeña esponja y la pasta de textura voy a ir coloreando cada chipboard. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se ha secado la espina y está completamente pegada en el álbum. Y ahora vamos a empezar a decorar las páginas. Para ello he utilizado papel de la colección Sweetie Baby y lo he recortado en una medida de 15x15. He puesto cinta de doble cara en la parte de atrás y voy a ir decorando cada una de las páginas. Ahora voy a ir pegando cada número en la página correspondiente. ¡Vamos por favor! iselta y y ch Para pintarlo vamos a utilizar también la pasta de textura dorada de American Decor. La pasta de textura dorada de American Decor. Para decorar el lomo voy a utilizar esta madrita y la voy a pegar con pegamento. Para decorar la portada he utilizado algunas flores. Las he pegado con silicona caliente. También he utilizado esta tarjetita que me parece una de las más bonitas de la colección que pone nuestro pequeño tesoro. Por detrás he puesto un chipboard en forma de rejilla y lo he pintado con pasta de textura dorada. Y ahora voy a poner estos dos ositos y el de la parte de delante lo he pintado con pasta de textura dorada y el que queda por detrás lo he dejado tal cual. Y ahora lo voy a pegar al lado de las palabras 12 meses con silicona caliente. También quiero pegar este lazo de organza en la parte del lomo para adornarlo un poquito más. En la última hoja de la contraportada voy a pegar un trozo de papel a modo de bolsillo para meter ahí las tarjetas que me han sobrado. También voy a poner unos protectores metálicos en las esquinas. Para pegar los protectores a la esquina voy a utilizar el cristal líquido de American Deco Art. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides suscribirte a mi nuevo canal y marcar la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!